Cuando no me muera, no quiero que mi campo sea azul y blanco como mi corazón. Soy hincha de Alianza desde antes de nacer. Cuando me fui en el 2015, me prometí volver como un mejor profesional y persona, que pueda ayudar al club a lograr grandes cosas a nivel nacional e internacional. Y mi ambición ahora es cumplir ese sueño. Vengo a romperme por mi amado club, por sus hinchas, por quienes confían en mí y por los que no también. Pero sobre todo por mi familia. Estoy seguro que con mucho esfuerzo, compromiso, trabajo y corazón, vamos a seguir haciendo a Alianza Lima el club más grande del Perú. Estas fueron las palabras que publicó Cristian Cueva en sus redes cuando llegó a Alianza Lima. Tres horitos después, sabemos lo que ha pasado. Un Cueva faltando al entrenamiento, yéndose de viaje cuando no debía seguramente. Y el malestar del hincha Blanquiazul y del equipo de Alianza se hizo notar. Esto y más hoy en el podcast del pueblo. Pido perdón a todos por la decepción y molestia que provocaba en mi llegar, y que en las últimas horas hice más de acuerdo. Estas disculpas van especialmente para el hincha de Alianza Lima. Ya sabemos lo que pasó el último fin de semana, o inicio de la semana en realidad, que Cueva se fue a Trujillo, hizo una inauguración, se quedó por allá el domingo, tenía que regresar el lunes para entrenar, como todo trabajo, y uno siempre tiene que cumplir, ¿no? Pero Cueva no lo hizo, simplemente no llegó, tuvo una falta grave. Para muchos le llegó el trabajo, no le importó, para él fue más importante otras cosas. Prácticamente le pasó el club por donde no le da la luz. Eso fue lo que hizo Cueva. Muchos hinchas están fastidiados con lo que ha hecho Cristian Cueva. Están muy, muy molestos. Alianza, ese día temprano, también hizo notar su molestia. Hizo público un comunicado de que se va a investigar el por qué Cristian Cueva no fue a entrenar. Ahora, el hincha Blanquiazul y el Comando Sur también se hizo presente, ¿no? Ante esta falta grave de Cristian Cueva. Y lo que dijo fue lo siguiente. Te fuiste a Trujillo a supervisar la inauguración de tu negocio y te quedaste por allá metiéndote una tremenda juerga ayer domingo de noche, sabiendo que al día siguiente tenías que estar en Lima para entrenar con el equipo. Simplemente te llegó todo y no apareciste en el entrenamiento de hoy. Le faltas el respeto a nuestra sagrada camiseta. Le faltas el respeto a nuestros colores. Le faltas el respeto a la mejor hinchada del país. Le faltas el respeto a tus compañeros. Le faltas el respeto a Alianza Lima. Nunca nadie ha pasado por encima del club y mucho menos lo harás tú. Tienes el mejor sueldo del plantel y ni siquiera puedes comprometerte. No entrenas. Tienes un estado físico terrible. No corres. Simplemente no eres digno de vestir la gloriosa blanquiazul. Simplemente eres repudiable. Comando Sur. Y más allá del comunicado, el hincha blanquiazul en general está muy molesto con Cristian Cueva. Y ha hecho notar su molestia también en las redes sociales, en las publicaciones de Cueva. Incluso ha ido hasta la familia, las publicaciones de su esposa para ser exacto. Y es algo ahí que sí, vamos a decirlo aquí. Yo entiendo al hincha que dicho sea de paso es irracional. El hincha es alguien irracional. Es alguien que no piensa. Es alguien que cuando está en el estadio alienta y piensa solamente a favor de su equipo. Quiere lo mejor para su equipo. Y si un jugador está jugando mal, obviamente no le va a gustar. Lo va a putear. Lo va a increpar. Y etcétera de cosas. Lo va a amenazar. Y etcétera de cosas. Eso es un hincha. Su mente está pensando en ganar, en que su equipo triunfe, en que tenga buenos resultados. Hasta ahí te lo puedo entender. Pero de ahí a que vayan y a las redes sociales de la familia, incluso a la de Cueva y lo amenacen de muerte. De que te odio, de que eres la peor basura del mundo y cosas así. Ahí sí aguanta un poco tu coche. Entiendo tu molestia, entiendo tu malestar. Yo también me siento estafado, por decirlo así. Porque muchos se sienten así. Yo también me siento traicionado. Me siento mal. Fastidiado por lo que ha pasado y por lo que ha hecho Cueva. Pero no, por eso voy a ir a las redes sociales de su esposa y voy a increparle. Voy a insultarla. Voy a joderla. ¿Ok? Ahí sí un poquito más de razón. Que no sé si sea tanto pedir para el hincha blanquiazul. Lo que debe suceder ahora. No hay una resolución, de hecho. Entre Cueva y la gente de Alianza. Para mí es que Cueva, cuando termine su contrato en agosto, salga del club. Es lo más sano, es lo más tranquilo. Y que Chicho tome la decisión de separarlo o mantenerlo jugando con la reserva. O que entrene pero que no juegue casi nada. Uno nunca sabe. En realidad, ahora Cueva le dan unos minutos en el siguiente partido, en el clásico, hace un par de goles y ya. Ese cariño va a volver. Ese cariño va a volver y va a querer que siga y va a querer que se quede. Lo personal no me parece la mejor idea. Pero seamos sinceros. Si es que Cueva se recupera en estos últimos partidos que vienen, el hincha va a querer que se quede. Ya está. Porque el hincha es resultadista. No está pasando y por eso el hincha está molesto. Porque todos estos meses que tuvo Cristian Cueva para recuperarse y mostrarse un nivel, no lo ha hecho. Y es que pusimos esa expectativa tan alta que obviamente también la caída va a ser dolorosa. Y por eso el hincha está muy dolido. Y vamos a ver qué resolución le dan al final. Esto ya tiene que ver más con la parte legal más que todo. Yo no creo, y bueno, Cristian Cueva también lo ha dicho, es que no quiere salir de alianza ahorita así, de esa manera. Más allá de que los hinchas no lo quieran en su mayoría. Ahora, hay muchos hinchas que lo quieren ver bien, obviamente, porque sabemos lo que ha dado a la selección. Y queremos que lo siga dando. Todos quieren a ese Cueva que nos llevó al Mundial, que hizo una gran clasificatoria. Y lo creemos de vuelta, o sea, lo creemos en su mejor nivel y todo. O sea, eso nadie va a decir, no, que abandone el club y que ya no vuelva a jugar, no, que se retire, que es un borracho y todo eso. No, eso es momentáneo. O sea, todos queremos que Cueva se recupere, no. Y el que le desea el mal, pues, pucha, también hay que ir a verse, no. Ahora, lo que Cueva tiene que hacer es buscar ayuda. Cueva tiene un problema de indisciplina, de comportamiento, ¿no? O sea, él tiene un problema. Él tiene que reconocerlo, tiene que darse cuenta, tiene que aceptarlo y tiene que buscar ayuda. Dicen que lo está buscando con el psicólogo de la selección, pero no solo es el psicólogo, ¿no? O sea, yo sí soy partidario de que necesita a un profesional, un psicólogo perfecto. Me sirve a mí y le va a servir a Cueva. Pero también los amigos, la familia, o sea, su entorno. Porque al final su entorno es el que en su momento le debió aconsejar a Cueva a que regrese a Lima a entrenar, a trabajar. Pero su entorno le llegó también. O sea, no lo cuidó. Y lo que necesita Cueva ahora es que lo cuiden, que lo ayuden, que lo rescaten. Obviamente que él también quiera ser ayudado, ¿no? Que él quiera ayudarse. Así que depende mucho de él. Ahora, analizando un poco lo que viene. Porque contra Cristal jugamos el sábado, ¿no? Nada más. No hay tiempo. Cristian Cueva no va a jugar, es lo más seguro. Alianza viene con varios lesionados. Ya sabemos que no va a estar Andrade. Que Peruzzi todavía sigue lesionado. Costa lo mismo. Zabaj está volviendo. Van de Cueva no está. La bandera no está. Así que Alianza la va a tener muy difícil. Sabemos que va a jugar de local. Pero, ojo con Cristal. Porque Cristal acaba de empatar en el mismo Maracaná a Fluminense. Y Fluminense ha sido líder de su grupo. Fluminense en Brasil es uno de los primeros. Fluminense es otro nivel. Mientras que Alianza perdió contra Paranaense allá en Brasil. Así que, ojo ahí con Cristal. Yo la veo muy difícil. Muy difícil por más que juguemos de local. De verdad. Muy difícil de que Alianza le pueda ganar a Cristal. Más con esos problemas, ¿no? Con lo de Cueva y los lesionados. O sea, la interna está muy golpeada. Si Alianza gana es por obra y gracia del señor. La verdad. Y ahora en los comentarios cuéntame tú. Si es que crees que le vamos a ganar a Cristal. O cómo le ganaríamos a Cristal, ¿no? Después de saber toda esta coyuntura que tiene Alianza Lima. Nos vemos en un próximo podcast. Arriba Alianza.